Bueno, ayer UNICEF, que es una organización mundial con sede en la Argentina, dio a conocer que en la Argentina hay 6 millones de personas que están precisamente con muchas dificultades en este momento a la hora de la alimentación. ¿Y cuáles son esas 6 millones de personas? Un millón y medio de niños, cuatro millones y medio de adultos. Y uno a veces se pone a preguntar, ¿y qué está pasando el 9 de julio? Porque es parte de la Argentina, es parte del país. Bueno, y hay una convecina que viene planteando, desde su conocimiento, Gisela Rodríguez, situaciones de dificultad. Además, ha pedido a la banca ciudadana, de manera tal de poder contar en el Consejo Deliberante lo que ella está viviendo desde sus servicios que brinda. Bueno, está ahora en el estudio, pero no está sola, está acompañada. Bueno, buen día, Gisela, nuevamente. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Presento a Milagros y a Pochi. Te comento, tomando las palabras que dijiste, la banca ciudadana, ya tuvimos el otro día que las chicas me acompañaron, la reunión ya privada con los concejales, así que el proyecto ahora sí es pasado a Banco 19, ¿sí? Donde lógicamente se cree que va a ser aprobado y después llevarlo a cabo. Pero bueno, hoy también nos surge poder venir y por eso pedimos este espacio, justamente de lo que estabas hablando, que todo lleva, todo va de la mano, Gustavo. A ver, si nosotros nombramos la cifra que vos nombraste, que la dio a conocer el UNICEF, bueno, el 9 de julio nos pasa a ser un lugar aparte de esos que estamos todos involucrados en esta cifra. Primero, pasa por la desocupación, se está dando a grandes rasgos. La gente no puede llegar a pagar el alquiler. Estos meses, hace cuatro meses atrás a hoy, tengo un montón de casos que, para Cormo hay muchísimos, gente que alquila y que cada tres meses renueva el contrato, que no es lo ideal, y pasaron de un alquiler de 40 mil a 140, a 150. Y si lo pagan, no tienen para comer, no tienen, o lo mínimo, es imposible que lleguen a fin de mes. Ayer, justamente, tuve una mamá, con un niño de 5 años y otro de 21, totalmente en la calle, no sé a dónde ponerlos. Ella, vive conmigo, Milagros Coqui. Por eso la nombro y porque ella va a hacer mi seguimiento en todo esto también. Pero así tenemos afines y afines de personas. Gente que tengo que llevar a Cáritas, a ver si le pueden dar una bolsa de alimentación, ropa. Es tremendo. A mí me llama muchísimo la atención, me están llamando hasta de Casares. Hay gente que no tiene para comer, que directamente no tiene nada. Un abuelo de Deguiná, de 80 años, que por lo menos está pidiendo que se les dé la ayuda de la mercadería, porque el asistente social allá no está dando respuesta alguna. Como esto se está nombrando algunos casos, imagínate lo que hay en su totalidad el 9 de julio. Es cada vez peor. Es realmente asombroso. Y no deja de ser preocupante. Yo realmente estoy todo el tiempo pensando, aparte de mi otro trabajo, que también me lleva tiempo, cómo puedo solucionarlo, qué puedo abarcar, qué puedo empezar a hacer. Pero no para mi bien, sino para lo que la gente me está pidiendo. Bueno, vos venís pronunciando y lo vas a hacer en la banca ciudadana, precisamente armar un trabajo mancomunado. Sí. Que esto es una solución, no del derecho aislado, de una persona aislada, sino un grupo de la comunidad. ¿Sabes lo que pasa? Yo, lógicamente, lo de la banca ciudadana se va a dar en un proyecto lindo y en un proyecto, entiendo, a largo plazo. O a corto, si quisieran. Claro, bueno, de acuerdo como sigue. O a corto, si quisieran. Pero la gente necesita respuesta allá. Hay gente que si me la están desocupando de una casa, yo no le puedo dar la respuesta dentro de dos semanas. Tengo que atenderlas hoy y mínimamente dar una solución mínima. Y luego, sí, bueno, acá hacemos, buscamos trabajo, vemos. Hay mucha gente con capacidades distintas también. O tienen, qué sé yo, alguna disposición que no puedan trabajar determinada cosa. Y tampoco se les da esa ayuda. O hay gente que la desocupan hoy y tienen una reunión con desarrollo el viernes. Yo con desarrollo, sabés que trabajé toda mi vida, trabajo bien. Pero yo no sé, hoy, no es una crítica, sino por ahí es una crítica constructiva. A ver si pueden lograr rever todo esto. Es imposible que nos atiendan. Yo entiendo que también, supongo que las problemáticas las deben estar superando. Pero yo estoy llamando desde hace dos semanas porque tengo mucha gente a cargo de desarrollo y no me tienden. O están ocupadas, o están en reunión, o están... Tengo un muchacho con HIV y con la mujer que es discapacitada, que va al taller protegido. Situación de calle. Lógicamente les di un espacio, pero todavía no me dieron solución alguna. Pero se los doy, porque se los doy, pero porque sería peor para el municipio o para el desarrollo que los vean en la calle. Porque después esos sí anuncios salen. Hay tal persona, está allá, tal... Bueno, pero como te digo, las soluciones se tienen que dar rápidas. No se puede esperar. En estos casos, o de lo que vos decís del hambre, de los niños, de la gente con alimentación, es tremendo. Yo lo que pedía más que nada, hoy me voy a recorrer todo, te lo puedo asegurar, me van a acompañar las chicas, para ver si empresas, si supermercados, si panaderías, hacer una organización que nos puedan ayudar y ahí empezar como a dar por lo menos estas cosas más mínimas y necesarias para la alimentación. No hablo de una vivienda porque yo no sé quién para poderla alimentar. Eso ya es un trabajo en conjunto, como vos decís. Con un desarrollo social. Pero por lo menos lograr una ayuda, porque veo que si se está teniendo, no están pudiendo abarcarlo. Porque cada vez, como estamos repitiendo, es mayor lo que se está pidiendo. La cantidad de gente, mejor dicho. Entonces, tenemos que mudarnos. No podemos hacer oídos sordos desde ningún punto. Yo entiendo que desde el municipio se haga oídos sordos a esto, hablando de la intendenta. Pero hay otras personas que trabajan dentro del municipio, que realmente también están preocupados por la misma situación. Pero vuelvo a repetir, no somos por ahí los adecuados para tomar decisiones. Entonces, bueno, si nadie nos ayuda a tomar decisiones, tenemos que rebuscar nosotros un espacio, un lugar, o sacar de la galera estas soluciones que estoy buscando para poder ayudar a esta gente. Realmente es algo que a mí, llamo, por favor, a los supermercados, a las panaderías, a los empresarios, que se comuniquen conmigo, yo ahora voy a dejar mi teléfono. No voy a lucrar con esto. Va a ser totalmente visible. Haremos un listado de la gente. Me llamará la gente. Se hará saber, se convocará a quien se tenga que convocar para que comprueben y vean. Pero es necesario. Es necesario porque hoy hay chicos que no tienen ni para tomar. Vos sacá la cuenta. Yo te lo hago simple. El otro día lo puse en mi estado de WhatsApp. Un paquete de gallitas, de galletitas, con una leche, con un salle de larga vida, lo que vos quieras, al mes, al mes, son 150.000 pesos. 150.000 pesos al mes. ¿Cómo hace la gente? Es imposible. Es imposible desde todos los puntos. Imaginate todas las ingestas que un niño, que un adulto mayor, o que nosotras mismas debemos tener vos mismo. ¿Cuánta plata necesitan? Ella trabaja por los 100.000 pesos. Ella también. Tendrán sus maridos. Lógicamente tienen su apoyo. Pero igual no alcanza. No, no, no. No estaría alcanzando el dinero ni siquiera ni para alquilar, ni para vivir tampoco. Porque es como que la plata no tiene valor acá en 9 de julio. ¿En 9 de julio? No, no, en 9 de julio más, digo. Sí, somos una ciudad cara, porque es verdad. Y realmente, como yo puse el otro día, ¿no? Ahora ya no estamos solamente afectados a lo de la clase baja, como se decía ahora. No, ahora estamos todos. Ahora clase media y clase baja también. Están todos en la misma situación. Entonces, por eso se ha incrementado también la cantidad de gente. El otro día me decían, ah, pero querían un cambio. Bueno, yo no creo que todos los que estén pasando por esta situación, querían un cambio o no querían un cambio, hoy estén pensando en eso. Hoy estén pensando en cómo sobrevivir. Nada más. Fuera de hablar de política o no hablar de política. No, 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 la política va por otro lado. Va por otro lado. A nivel, ahora es atender. Esta es la realidad. Este informe de UNICEF a nivel país muestra una realidad. Sí. En la cual estamos todos, directa o indirectamente, involucrados. Involucrados, sí. No podemos hacer oídos sordos. No. Y es la realidad a nivel nacional. A ver, como vos me lo dijiste antes de que abramos una nota. Se supo y no se puede no visualizar. Se visualiza, se nota, se ve. Entonces, si es una estadística a nivel nacional, ¿por qué hoy no puedo venir yo a hablar de esto? No, lógicamente que sí, porque es lo que está ocurriendo. ¿No? Y vuelvo a repetir. Esto no se puede dejar pasar. No podemos decir a una mamá y a niños, o a un hombre, o a quien sea, no, hoy no comes. No. La respuesta tiene que estar. No puedo abarcarlo a largo tiempo, ¿sí? No, no tendríamos que ser un número más. Ahí está. No tendríamos que ser un número más. Hay muchos chicos en esta situación que lastimosamente ni siquiera pueden tener la oportunidad por ser tan del bajo nivel, de no poder ir a una escuela, de no poder tener sus zapatillas, de no poder tener para desayunar, los útiles, todo lo que es esencial para poder construir un futuro de alguna criatura que está pasando por esta situación lamentable. Y acá no es julio mayormente, tanto como en tantos lugares. Esta gente es un número más. Es un número más. Es una persona más que no tiene para comer. Es una persona más que no tiene un techo donde vivir, que no tiene ropa. Que hay gente también que tiene que sobrevivir para trabajar. No trabajar para sobrevivir. Es la triste realidad que hoy en día se está viviendo. Sí, pero yo ¿por qué siempre ando con ellas? Pero ustedes son mamás de más, no. Yo sí. ¿Vos sí? ¿Y cuántos niños tenés? Yo tengo tres. Tres. Y se hace difícil. Viste, Gustavo, que hemos hablado con anterioridad de mi trabajo previo. Milagro fue una nena que yo a corta instancia la tuve a cargo mío por parte de desarrollo, donde los niños se le fueron sacados en su momento. Hoy todavía no están con ella, solamente uno. No venía el caso, pero ya que está preguntando. No me molesta. No. Y hoy por hoy es empleada mía. Así que se pudo recuperar de todo lo que estaba pasando en ese momento, 16 años, 17, 15. 15. Y yo haberle podido dar la oportunidad de estar conmigo mucho tiempo. Y hoy poder ser una mujer que puede trabajar, que puede estar acá, que puede estar presente, que puede hablar, que tiene sus convicciones, ¿sí? Como fueron ellas dos también el otro día, como te decía, a hablar con los concejales. Entonces, no son menos para mí. Al contrario, son las personas justamente de las que me agarro y las que vivimos juntas 24 horas. Ella vive en mi casa. Porque es la realidad. Vive en una pista con un colchón. Es así. Estamos hablando de una persona que la están viendo. No estoy hablando de alguien que no lo pueden comprobar, ¿sí? Así que, bueno, esto tiene que ser, Gustavo. Por eso pedí esta reunión rápida. Porque ya hoy nos vamos a empezar a movilizar. Ya hoy tenemos que empezar a algo a hacer. A reconectar por todos lados, a ayudar a la gente, porque... Bien. Yo, aparte de lo político, y te lo hago saber, porque seguramente después lo vamos a hablar, sabés que soy una mujer política, yo el sábado tengo que ir a Buenos Aires porque tengo una reunión con Santoro, el diputado nacional, que también se ha estado muchísimo hablando estas semanas anteriores y buscan las conversaciones de él que ha tenido en diferentes canales, hablando de la pobreza, hablando de la gente en situación de calle y demás. Está muy preocupado por esto también. Entonces vamos a hacer una reunión amena para ver si podemos, entre él y yo y algunos concejales que seguramente me van a acompañar, también buscar otras soluciones, ¿sí? No solamente para el 9 de julio, sino ahí abarcaríamos un poco más. Pero sí para que nos den una mano personas que tengan un poco más de poder o que tengan un poco más de impronta para poder hacer algo, ¿sí? Así que este sábado, vuelvo a repetir, me reuniré con él, todavía no sé horario, sí sé que es en Buenos Aires, para ver qué se puede lograr también. No es que estoy con las manos cruzadas, estoy totalmente activa en lo que estoy haciendo, aparte del proyecto que estamos esperando, que ya salga en Banca 19, que ya está confirmado, pero solamente me quedé... Falta la fecha para... La fecha y el... Mañana hay sesión del consejo, pero no está anunciado que va a... No, no, porque creo que había muchos. De todas maneras, fui a hablar con cada bloque, porque soy de andar, de andar, sin hablar de política alguna o sin nombrar el seguimiento que hago con determinada política. Y todos están de acuerdo con el proyecto. A ver, todos... Yo pensé que en algunos lados me iban a hacer sazón a lo que iba a contar, y la verdad, estaban muy agradecidos que les vaya a contar, muy agradecidos de no saber, a veces, porque a veces no se sabe la realidad, porque no la viven, no viven en la calle, no la comprueban. Porque no salen a recorrer. Yo siempre digo, es muy lindo, pero no se recorre. Se recorre para los votos, pero cuando tienen que votar, pero después, por ejemplo, se olvidan de la gente. Entonces, bueno, salieron propuestas muy lindas de diferentes bloques para el proyecto mismo. O sea, pude hacer una buena conversación con todos. Sí, sí, bueno. Con todas las áreas políticas. Pero acá hay que entender la urgencia, la inmediatez, y un proyecto que puede ser de mediano y largo plazo, y también ir acortándolo en función de cómo se resuelva y conjuntamente cómo sea la instrumentación en el día a día. Esto sería el principio, que después va a ir aparejado el proyecto, lógicamente, pero esto hay que resolverlo ya. Resolverlo. Alimentación, vestimenta, lo mínimo. Yo no hablo de grandes cosas. No, no, no. Para que la comunidad lo sepa. Temas cotidianos. Cotidianos que la gente necesita. Hoy ellas, por ejemplo, hoy, martes, mañana, miércoles, ellas dos tienen que ir a pedir ropa. Hoy es miércoles a todos. Hoy, a las 3 de la tarde. De Carita. A Carita. A pedir ropa. Ellas dos. Pero son ellas dos que están al lado mío. Teniendo trabajo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Pero bueno, no alcanza. Porque la verdad es que no alcanza ni para comprarte una moda de ropa. No. Entonces, imagínate ellas, que la cantidad de gente, yo vivo al lado, de Caritas. Es tremendo. Y no da para abasto Caritas tampoco, que hacen una muy buena gestión y lo que abarca de toda la vida. Pero no da abasto. Es tremenda las colas de cuadra entera. Entonces necesitamos otra organización, otro lugar que pueda también ayudar de la misma manera. Sí, sí, ya es un tema abarcativo que escapa no solo a la institución mucaleta o al municipio, pues probablemente he dicho, con las dificultades también que tiene económicamente, para atender todas estas necesidades. Yo creo que se escapa del municipio. Sí, sí. Hoy la realidad y máxime con la sabana le resulta corta a todo el mundo. Sí, 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 es real. Así que bueno, voy a pedir, voy a comprometer a la ciudad de 9 de julio que se haga eco. A ver, no que sea una entrevista más, que se haga eco, que se escuche. No, no, acá más que una entrevista es contar una realidad y a partir de ahí cómo reaccionamos los 9 de julio a esta realidad. Sí. Chisera, bueno, muchísimas gracias chicas, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Y gracias por la decisión de la exposición, porque esto no es un tema sencillo. Están dispuestas, están dispuestas, y están dispuestas a acompañarme y a lucharla juntas, porque eso se va en la vida, a lucharla. Bien. Así que no ha quedado otra. Muchísimas gracias. Gracias.